Buscan promover sus productos, con el fin de dar a conocer lo que hacen la Asociación de Productores de Mora del Jardín en Pérez Celedón está organizando esta primera feria, la cual se hará el 14 y 15 de marzo. Esta agrupación tomó la idea precisamente con el fin de que la población se acerque a la comunidad y conozca más sobre la mora. Bueno, más que nada lo que nosotros pretendemos es tratar de darnos a conocer, no solamente como productores, como comunidad, sino también como organización. Y esperamos que eso nos sirva como para tener un acercamiento, tanto de nosotros hacia diferentes instituciones o empresas o lo que sea, como también podernos abrir espacios para colocar el producto de una mejor manera. El programa aún está en últimos detalles, pero tienen definidas una serie de actividades. Por ejemplo, para el primer día esperan realizar una eucaristía, posteriormente un acto inaugural con la presencia de jerarcas de diversas instituciones. Este mismo día esperan realizar un concurso de cosechar moras donde se hagan partícipes personas destacadas. Se pretende que se empiece el sábado, si es posible, con una celebración de la eucaristía, con un acto protocolario donde esperamos que haya representantes del gobierno. Estamos invitando al ministro de Agricultura, ojalá que pudiera llegar. Y algunas otras instituciones, como es el CNP, el INDER, bueno, casi todas las instituciones que tienen, el Procómero y todas las que tengan que ver algo con la producción. Sumado a ello, el segundo día tendrán una carrera recreativa. Además, las personas podrán disfrutar de una variedad de platillos usando la mora como ingrediente principal. Bueno, en ese caso de la mora, pero en las diferentes presentaciones, ya sea tal vez en mora en canastilla, mora por kilos, mora, bueno, hacer algunos platillos que son derivados de la mora. Se va a tener pulpas, esperamos que vinos, bueno, sabemos que por ahí hay una fábrica de vinos, varias exhibiciones del producto de la mora. Aparte que también vamos a tener actividades, bueno, lo normal de una cocina donde pretendemos tener platos típicos. La asociación espera en los próximos días dar a conocer todo el programa de la actividad y que la población en general los apoyen y disfruten de la mora. ¡Gracias!